Eres la alegría que me hace sonreír El mar, el firmamento son pequeños ante ti Hoy de todo corazón yo te pido por favor Que regreses, necesito de tu amor Porque tú eres todo lo que yo soñé Aquel ángel tan precioso que de niño yo cargué Y es que he estado junto a ti desde que te vine a hacer Junto a ti lloré y reí y he sido tu amigo fiel Música Has cambiado un poco desde que te conocí Desde que eres grande ya no eres tan feliz Hoy te brindo mi abrazo de todo corazón Yo te amo, necesito de tu amor Porque tú eres todo lo que yo soñé Aquel ángel tan precioso que de niño yo cargué Y es que he estado junto a ti desde que te vine a hacer Junto a ti lloré y reí y he sido tu amigo fiel Tengo que admitir que eres mi debilidad Cuando te caída, cuando te caías en la vida Te ayudaba a levantar Hoy el tiempo te fatiga Y yo te quiero ayudar A levantarte después de todo Eso lo hacen los papás Porque tú eres todo lo que yo soñé Aquel ángel tan precioso que de niño yo cargué Y es que he estado junto a ti desde que te vine a hacer Junto a ti lloré y reí y he sido tu amigo fiel ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.